Comparativos irregulares. ¿Eso también lo tiene ahí o no? No. ¿No? Me extraña. Es que no hay libro. Da igual. ¿De dónde? De la línea de cuatro años. Ah. Bueno. Pues ahí, adjetivo. Que no se forman poniéndole ER. Sino que son irregulares. The good, better. The bad, worse. Y the far, farther. Por ejemplo, I am better. Than. Yo que estoy. Pau Gasol. Playing basketball. O, you are worse. Eres peo. Cristiano Ronaldo. Cazando conejos. No sabemos si Cristiano Ronaldo cazará conejos. Vamos a suponer que es muy malo. Hunting Rabbids. Mi casa está más lejos. Que la tuya. Bueno. Gracias.